¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Soy Croyote y ponemos un día más con Kouran Echides! En el vídeo anterior estuvimos construyendo la torre, pero estuvimos dando la verdad. Y ahora tenemos casi acabada. Creo que básicamente me faltan los muretes, los muretes para que no me caiga, básicamente. Y me faltaban también una escalera y creo que nada más, en principio. Por eso he hecho un montón de muretes. Y en el vídeo anterior les dije que haría otro horno, pero lo vamos a colocar ya. A ver, quito esto. Y lo quiero poner aquí. No sé si va a caber. Sí, que vale. Ahí. Y aquí vamos a poner... Vamos a poner esto. Tengo tantas antorchas por una razón. No es que esté loco y... Vale, puedo hacer seis, pero yo voy a hacer cinco. Ahí. Porque una es la que yo me quedo. Y ahora vamos a coger de aquí toda la piedra que tengo aquí. Me arrodilladillos también. Ya se ve dónde vamos a buscarlo. Y la vamos a poner ahí. Vale, no puedo. No puedo. Bueno, deja... Deja... Deja los ladrillos por ahora. ¿Es que te puedes mover? No, no puedo moverme. Centro dos. Bueno, pues deja piedra, loco. Es que también tengo... Y esto... ¿Veis? Ya tengo aquí al cocinero. ¡Ya tengo al cocinero! Vamos a poner la cocina, ¿no? Creo que sí. ¿Qué es? ¿Que lo tengo que poner aquí? Me pregunto. Pero aquí no me sale de unos pavos. No lo sé, gente. Creo que sí. A ver si se me va a alocinar. Tampoco quiero eso. Esto no sé exactamente cómo va, la verdad. Bueno, vamos a dejar esto, eso sí. En teoría creo que es así. Lo he podido sacar. Por lo que entiendo que ya está. Y ahora mismo entiendo que esto está hecho. Y que aquí me tendría que salir un pavo. Es que se ponga a cocinar. Pero yo no veo a nadie. Esto lo tengo que mirar. Bueno, por ahora lo dejamos así. Lo tengo que mirar. Vente. Vale, ya se me están haciendo las antochas. Vamos a ir a colocar los muros. Bueno, me voy a poner la piedra otra vez. Y vamos a empezar a hacer... ...las brillotes. A saco, pero... O sea, ponemos los labios aquí. Y que se vayan haciendo. Es que se vayan haciendo. Y así tenemos todo activado. Este lo tengo apagado, pero básicamente porque... Porque no tengo mucho hierro. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. 91. Venga, pues mira, ya me arriesgué. Ya llevo un poquito. Y vamos haciendo acero, que me quiero hacer la armadura. Loco. Me quiero hacer la armadura. Vale, así tenemos los tres sonos en funcionamiento. También tenemos las pieles ahí puestas, puestas, bien puestas. Vale. También he puesto tejado de paja. Y las antochas ya las tengo. Me falta una, ¿no? Vale. Voy a coger de aquí. Mira, vamos a coger... A ver, ¿cómo va esto? Decirlo, pues vamos a coger esto. Los dos. Y bueno, me voy a llevar los techos, por si acaso, y las paredes. Quiero poner la cosa esta de paja. Muy bien. Se me pasó algo cuando se me apañó. Ahí. Y nos vamos para arriba. Aquí tenemos... Aquí ya, como ya dije, quiero poner camas. Aquí ya pusimos mesas, pondremos alguna otra cosa más. Para adornar. Y aquí es donde vamos a poner los murites. Bueno, vamos a poner primero la escalera. O sea, quiero poner aquí. A ver, a ver, a ver... No, el 6. No, a ver, lo pone... A ver, pinte bien, puta. A ver, a... ¡Ay, qué rabia me da esto, tío! Para colocar las escaleras esto sí que va un poco como el culo. Ahí. Sí. Ya la subo. Y vamos a poner aquí... Ahí. Ya está. Simplemente esto, ¿eh? Y aquí cerra... No, aquí no quiero... No tengo que cerrar. Si cierro no subo. O... Bueno. Vamos a probarlo. A ver si me dejan. Sí, me dejan. Por cierto, por cierro. Si me dejan, solo que aquí estará un poco justo. Pero bueno. Pero bueno. Es como yo quiero... Es como quiero tenerlo, la verdad. Y aquí pondremos una puerta. Que de hecho... Ahora mismo no puedo. Pero... Pero podremos hacerlo. Eh... Pongo más de esto. No sé si poner aquí. Aquí porque no tiene esto. Aquí sí que puedo ponerlo. Aquí hacemos un cuadro entero. Vale. El... El... El 7. Y empezamos a poner. Espera. Bueno, la pongo aquí. Porque primero... Creo que lo mejor va a ser poner... Estas cosas. Muy bien. Siempre me ha pasado lo mismo, loco. Loco de botón. A ver si trate, puto. Espérate. Vale. Vamos a ver el 6. A ver si lo puedo colocar. Cuando yo quiero. Creo que mejor ya. Aquí. Sí, pero arriba quiero, loco. Quiero ponerlo aquí... Así, pero arriba. Puto. Me estás poniendo de los nervios. Vamos a ver si lo voy a tomar. Me deje. De repente. ¡Aaah! Tanto cuesta. ¡Aaah! Decir. Lo quiero ahí. Ah, loco. No, no. Ah, que no voy a poner a... Hacer lo que yo quiero. ¿Qué? O sea, lo quiero poner así... Pero aquí arriba. Lo voy a intentar... Lo voy a poner aquí. Es una puta locura. Ay, si no lo pongo... Si no lo pongo aquí. Ya está. Aunque no es exactamente como yo lo quiero. Lo que yo lo quiero poner... Vale. Sabes lo que vamos a hacer. Ya que tengo suelos... Bueno, no tengo muchos. Pero bueno, ya que tengo suelos, vamos a poner... Aquí uno. Y ahí al otro. Vale. Te vamos a poner... El seis. Vale. Aquí. Y creo que el siete... Bueno, el siete es este que pongo ahora. A ver, el seis otra vez. Ahí. A ver cómo queda esto. Porque tampoco no... No lo veo, eh. Yo creo que ahí abajo. Pero bueno. No me están dejando. Ya lo cogemos el cinco. Vale. A ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda donde yo quiero. Que es aquí. Ahí. Ahora al lado. Ahora al lado. Vale, voy a tener que cerrar, eh. Voy a tener que cerrar todo esto. Sí. Sí. O sea, me faltan... Tres. Vale. Eh... Pues vamos a poner estos. Siete. Y... Cierra esto. Entonces sí que lo quiero cerrar todo. Ya está, se ha colocado re bien, me cago un poco. Vale. Esta aquí. Esta aquí. Y ahí. No. No. Joder. Juntos. No sé si cerrar aquí. No, que esto caiga mal. No. Esto lo quiero cerrar con el tejadillo. Vale. 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 Y ahora esta de aquí. Que... Pero falta. Pero bueno. Ya empezamos a darle. ¿Por qué no me dejan? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Y ahí! Y nada por otro lado Me faltan dos Voy a tener que hacer más Está más claro que el agua Vale, y ahí me faltan posponer esto Y rodear esto Y ya habré terminado Creo ya Bueno, habré terminado Entre comillas Porque ahí tenemos que poner Otra rueda del dolor Y... ¿Qué vamos a poner? Vamos a bajar Voy a coger el cuernaco Que tenía por ahí Mmm... Mmm... Creo que lo tengo aquí No, qué onda Por aquí Vale, voy a coger esto Ya que estamos Porque no vamos a ir también al otro Esto lo dejo por aquí ahora Esto lo estoy guardando porque... Porque lo estoy haciendo para... Esto lo estoy guardando para la próxima rueda del dolor Básicamente me falta el hierro Que ahora en cuanto vuelva a tener 100 Lo pongo aquí Y... La madera Que ahora ya... Lo que pasa es que la tenía Pero señores, se me ha olvidado Y me he puesto a hacer... Hacer tablones Que también los necesito los tablones Es que vaya a ser un delito Me raya... Esto de aquí Que no tenga un tío por aquí paseándose Ya, lo voy a coger otra vez Lo voy a poner en la rueda Y luego ya miraré... Como... Como se hace Bueno... Es que podía... En teoría... En teoría... Creo que está... Más que... Tomao Pero bueno... A ver... Vale... Primero sale como vacío Y luego como lleno Esto que está... Vacío o lleno Este... Ahí está la cosa La cuestión es que lo puedo sacar Y antes me decía que si lo sacaba... La cagaba... La cagaba... Vale... Vamos a... Un poquito eso, ¿no? Sí... Lo voy a poner aquí... Y... Y no van para nada... O dejo esto abierto... Tampoco... Es que me deserra del todo, ¿eh? Pongo mejor otros triángulos de esos para taparlo... Y aquí... Murete... Ahora veré... Lo que más jodía... No poderlo poner como yo quería... Ah, vale... Sanción... De acuerdo... Para acá... Si viene alguien... Ahí tenemos uno... Aquí tenemos el otro... Vale... Y esto es... Creo que si al final lo vamos a hacer así... A lo mejor pongo la paja en otro lado... Como aquí... Abajo... O en algún lado... No lo sé... Pero bueno... Lo principal ahora es eso... Vamos a poner el... Al tío este otra vez en la hoguera... Porque bueno... Si es cocinero que cocine... Lo pongo por aquí... No... 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 Tampoco tengo para hacer de esto... Tengo que coger fibras y ponerlas aquí para hacer semillas de estas... Que si no se me van a... Se me van a... 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 Qué mal... Para hacer esto... Me lo puedo llevar... Me lo pondré arriba... Cómo va el asunto... Vale... Ya está... Ya tengo bastante... De aquí... ¿Cuánto me piden para hacer la armadura? Que eso ya me lo puedo hacer... A ver si me la puedo hacer para... Para este vídeo... 30... De esto lo tenemos... Y 30... Creo que lo podemos llegar a tener O sea, me falta uno en realidad Eran 30, otras que 7, no lo sé A ver ya 30, vale Pues nos las vamos a hacer en breve En cuanto vea que aquí esto ha subido ¡Sube! 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 ¡Por Dios, sube! Bueno, vamos a ir dejando otras cosas Y ahora volveré O sea, vamos a ir dejando Este por ejemplo, que no hace falta Lo voy a dejar aquí Mira, aquí tengo 100 Vale, vamos a dejar esto aquí ¿Qué coño no? Mira, las cojo y me las pongo aquí Y voy a hacer madera con tablas Eh, mira Se estaba acabando, si no me equivoco Y no, no me acordaba que tenía aquí 100 más Me está haciendo pie de la chunga Hasta que tengo toda esta Ya no tendríamos que dejar que se haga de la chunga Que tengo mucha para hacer Para Para eso Para tener Más cositas Así que vamos a poner más madera aquí Y vamos a hacer Vale Esto ya podré, seguramente Sí, ya tengo que estar Lo cojo Cojo la piel Lo que tenga Por aquí Yo creo que tengo Más guardada En un cofre Pero bueno, no como con esto Aquí Y hacemos la super mega armadura Que tardará un rato, supongo Bueno, se está haciendo de noche Tengo las antorchas Vamos a ir colocándolas Finalmente tendría que bebé Estaría bien Eso de bebé De vez en cuando Para estar hidrataditos Vale Y vamos a colocar Vale 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 Voy a colocar Una aquí Si se llama Con otro terreno O aquí Por ejemplo Y otra aquí Por ejemplo Debe ser el banco este Pero bueno De aquí puedo No me ha dicho No me ha dicho nada No me ha dicho nada Y sigo que yo Que yo no voy a poner Una ahí Pero bueno Hay que ser muy arriba La ponemos muy arriba Bueno Lo jodido es que no salen Las llamas Y no sé por qué Supongo que porque La tengo que necesitar La otra ahí Son quedadas Guapa A ver ¿Dónde está la otra? Ay que no llego O esto Ahora ya me da igual Que sea de noche Vale Pues colocadas Vamos a tener que hacer Más para colocar Por el resto De las zonas Pero bueno Ya es un principio ¿Cómo va la cosa Con los ladrillos? Se van haciendo Necesito Carbono Me tengo que dominar Me tengo que dominar A ver ¿Puedo dejar alguna cosa más? Como por ejemplo Los palos Los palos He ganado un nivel Seguramente Porque ya se ha construido eso Vamos a ver Sí Tenemos esta armadura acá Armadura acá loco Esta Vale Vamos a cambiarla Me gusta Mucho Y paso de 82 ¿No? ¿Cómo pone esto? Es que no sé dónde ponerlo De la armadura Supongo que en info No En info Pero bueno Me la cambio Vale Gano como 12 Creo que es No Bien Bueno Bien Es mejor de nivel Ya me dan 8 puntos Por lo que Mira Vamos a subir Vamos a subir Un poco de vida Y un poco de fuerza Y a ver Si podemos aprender Otra cosita De armadura Como por ejemplo Los pantalones Ya lo siguiente Que será esto de aquí Supongo Es a nivel 39 Yo estoy en 36 O sea que me falta Me falta Y Los guantes En el 43 Lo bueno es que creo que me puede hacer Antes Un arma O sea A lo mejor Podemos aprender O creo que ya aprendí Una A ver Lo pienso Si Vale Pide acero Y palos 20 20 de acero Haremos este Vale Si lo vamos a hacer Y el escudo Lo tengo que aprender Y esto si que será aquí Esto no lo tengo aprendido Vale Pues Gente Que guapo estamos Me gustaría Poderme hacer El casco Porque el casco Ya si que es la boya Este la verdad Es que no me gusta Nada Pero nada Esto ya es con Cuerzanacos Y eso si Habrá que esperar Habrá que esperar A tener el nivelito Que toque Bueno Pues que vamos a hacer Gente Pues vamos a tener Bueno Vamos a ir a terminar A un pavo Eso seguro Y luego vamos a poner En la rueda otra vez Y también intentaré pillar Intentaré pillar Fibra Para meter Y tamear Para meter Para hacer cachas Mejor dicho Vale Mira Aquí está Otro Lo pones aquí De acuerdo Esta la voy a La vamos a guardar Aún me tengo que hacer Un cofre Chulo Para guardar Estas cosas Lo hace con refuerzos Bueno En realidad Creo que me lo puedo hacer Ya Pero es que Estoy guardando Los refuerzos Estoy pues En el mismo sitio Y también Los dejaré Los 2-5-7 De primera Los dejaré Los 2-5-7 Si hasta Cogeré A que más me interese Venid Tengo un cocinero Me voy a llevar Tengo un cocinero Tengo un cocinero Y aprieto la E Aprieto la E Ahí Me lo llevo para allá Con cuidado Que te ahogo Bueno Al otro Espera Porque si no me va a salir Vámonos Amigo Ah, puedo recoletar un poco, ¿no? Vámonos Amigo Ah, puedo recoletar un poco, ¿no? No creo que se despierte tan pronto 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 No creo que no es esta de aquí Ya está Con 50 Con 50 ya podemos hacer algo De papilla De papilla Para esta gente mala Venga amigo Vente Vente amigo Vamos a ir por esta jela Ya que la tenemos Y lo vamos a poner Vale Supongo que tendremos que esperar A que esto se llene Decirlo que sí Y este será un guerrero Por lo que parece A ver loco Yo aún sigo esperando al otro Al cocinero Lo sigo esperando ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a dejar Estas cosas ¿Esto tengo cuatro? No, pues mira No llevo Tengo una pota y seguro Que puedo hacer Tengo esto Porque tengo carne humana Los dejo Las semillas las pondré Esto me lo voy a comer ahora Y esto me lo llevo Tenía que llevar un poco más de hierro Para lo que yo quiero A ver Vamos a hacer Un SICK Venga, me lo lleva el 37 Vamos a hacer otro SICK Vamos aquí Esto Esto aquí Vale Me llevo esto Y dejo el 41 Porque esto se gasta como si nada Y ya tengo el pico medio roto Vale Dejamos el 41 Y que se sigan haciendo cosillas Demasiado poco La verdad A ver Vamos a dejar Un poquito más Me ha dejado No, me ha dejado Vale Vale Hacemos esto Y que se cocine Voy a agarrar una podrida Y este me da miedo Dejarlo aquí Si me va a cocinar Pero bueno Aquí Ah, y no tiene como estudiar Lo voy a detener Yo lo tendré Se está quejando el de ahí En el pobrecillo Tiro Eso No como Un poquito más Vale Y Me voy a ir a por ciberita Yo vamos a necesitarla Vamos a ir ahí arriba Que hay un huevo y medio Pero bueno Ya tenemos la La pechera De hacer Que es lo Lo más chungo Que podemos conseguir Si no me equivoco O sea La modalidad de más nivel Que hay por ahora Por lo menos O sea Que ya es Que me viene Cucorrilos Cucorrilos a mí Vamos a intentar Lo más rápido que pueda Se ha matando Más que nada Porque me molesta Bueno Si la voy a picar Porque la piel No me viene Más que nada ¿Dónde está la llena Que no molesta ¿Dónde está la llena que no molesta? ¿Eres tú no? Seguimos Venga Que ya sabía que me iban a venir Que ya sabía que me iban a venir ¡Poderito! ¡Vamos! ¡Pueso! ¡Pueso! A ver, todavía no me tienen que molestar. Voy a golpear... Hostia, un montón de carne. Demasiada carne. Los huesos también. Para los que se usan... Para los que se usan los huesos... Ya estamos con el lagazo. Eh... Me basta en eso ahora. Voy a pillar un poco de madera. Para ir haciendo paredes... Eh... Revuelves de... No me acuerdo cuánto nos faltaba antes, nos faltaban unos cuartos. Y como vamos a conseguir un poco de piedra... Aparte es que... Necesito otra forma para hacer madera. Y la rueda. Aquí van a necesitar 200 y pico. Vamos a conseguirla, ¿no? Y la ha agafado. Vale, vamos. Es que me ha visto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Siga, viejo! ¡Siga, viejo! Se ha caído bastante piedra ahí, ya. Vale, vale. Muere. Puta. Me ha matado un par de veces. La tengo... Vamos, vamos. Declara. Tengo la guerra declara. ¿Dónde estás? ¿Quién quiere venir? Con la espalda Arrepiéntete A ver, conseguimos toda la celorita Iremos a por el carbón seguramente Y con la piedra que consigamos Pues le haremos Bordecillos de estos Me faltan unos cuantos También tengo que hacer suelos ahora que pienso Por aquí es más o menos donde me quiero hacer el campamento Es más, seguramente me lo haga encima de esa colina La que tengo justo encima de mi cabeza Seguramente me lo haga ahí Me lo espalda todo lo que haga falta No es que me quiera hacer una casilla Como me he hecho ahora Sino que me quiero hacer ahí Una fortaleza en toda la regla Esto ya es ladrillo y demás Pero dame algo A ver La piedra menos Tengo con tirarlo todo Ahí, ahí Siderita el saco Me dan tanta que no sé si voy a poder llevar el carbón Y si tengo que hacer luego otro viaje para carbón Pues hacemos el viaje para carbón No hay ningún problema Vamos a hacer muretes A lo mejor eso me hace un poco más de sitio Si no tiro Si no tiro a la piedra Ya está Incluso a la madera Ahora me tengo que quedar parado Hasta que este quiera Bueno, vamos a tirar esto Ahora como me mejorará La pierna y de coña La opción es tirar a la piedra Pero bueno Cuanto haga un par Ya tendré sitio No voy a poder ir a por el carbón Pero bueno, carbón tenemos todavía Si no es en una Lo tenemos en la otra A ver, déjame moverme puto Déjame moverme La madura está cuando tenga los guantes Y el casco se la voy a Lo resto que vamos a tener primero Los pantalones que también Seguramente sean muy buenos Ese Esa madura ya de Digamos de acero Que ya se ve Mola A mí me mola Me encanta Estoy loco Un murillo más de estos Y creo que ya me puede mover Lo que pasa es que claro En cuanto me mueva En cuanto pique otra Que la voy a picar Al final no Bueno, al 100% Loco Es que no quiero tirar nada Voy a tirar a lo mejor La piedra Pero bueno La piedra que me sobre La tiraré También A ver, ahí me pongo Si van a hacer dos más Vale Vamos a Voy a picar aquí Es que ya tengo un montón Loco Ya me tendría que dar Por satisfecho Y darme la vuelta Es que no puedo llevar más Podría si me lo pusiese Si me pusiese otra vez Todos los puntos Y me lo pusiese A peso Seguramente Porque podría hacer Viajes de estos De putísima madre Cargado Hasta arriba Para mí Vamos a tener que quitar Un poco de De peso El asunto Vamos a ver Con la última Lo malo es que esta Me la voy a tener que dejar Y me voy a tener que volver corriendo A dejar El temita Si no quiero dejar La madera Por ejemplo Pero bueno No volvemos Y ya está No pasa nada El viaje era para Coger siderita Sobre todo Ay que no Que no me puedo mover A ver Tira esto Ahora sí Venga Vale Vamos Para casa Para casa Estas tantas No las puedo coger Que me extraña Porque tienen Un aspecto Bastante apetecible La verdad Pues mira Ahí Lo que me acerco Ahí Vámonos Tiene que matar Más bichos O pasar De ellos Una de dos Tenemos siderita Para aburrir Ahora ya no tenemos Que hacer un viaje siderita En mucho tiempo Y para coger carbón Puedo ir al Al otro lado Donde estaban las arañas Por ejemplo Que por ahí había Ahora me tengo que hacer Otra vez Todo este camino Y la verdad Es que ya Estaría bien Darse un gargueo Por otra zona Para ver Si encontramos Yo que sé Algo Algo de la campaña Porque claro Este juego Tiene campaña Tiene historia Lo que está ahí Escondida Que no te entera De nada A lo mejor En En algún diario Que te encuentres Más o menos Te la cuentan Pero por ahora No tengo Ni Paso de idea De Lo que tengo que hacer Así que Me parece que leí Por un lado Que podíamos encontrar A la A la que salía En la intro A la tira Que salva a Conan La encontramos Está Metida en una jaula En un campamento De estos De De gente mala Un poco más A ver Vamos ¿Por qué me llevaría el culo? Por lo guapo Uy ¿Eh? El culo Será muchas cosas Pero guapo Un 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 tanto que podamos y si puedo huir de ella ya no puedo huir de ella ya te vas han visto como ha matado a tu compañera y dices, mejor me lo pensó mejor, me voy hostia bueno, vamos, aquí te muestro hijo de duro, te me han engañado me han engañado, que se ha vuelto me voy a intentar pillar la piel, de esta esta sí que me va a hacer falta más que la otra, incluso a ver, tiro esto y tiro la carne y aún no me puedo mover pues tira o me puede tirar el pigo pero el pigo no lo quiero tirar ala lleva el hacha ahí en el hombro que mono, que mono no, se la pone el hombro mira, esto de esto no me había dado cuenta yo han visto acero por alguna razón bueno, sí, que está mirando resulta que tengo la espada de acero pero tiene que haber sido algún puff por el pacho o algo porque claro, ya no me la he hecho de acero y me la hice de hierro pero bueno por mí, yo encantado ahora vamos a dejar a la jasillerita que mira, se estaba acabando y ahora acabamos de poner un huevo y medio ahí tienen que salir 300 por lo menos ahora ponemos la piel y esta también vale y la madera me faltarán 20 bueno, y los lingotes aquí no he dejado la piel no he dejado toda la piel voy a ir aquí al fondo porque seguramente esto ya no ahí tengo 18 ahora mira que me piden parar esto ya está el acabado o más que acabado para algo porque estamos gastando carbón vale vamos a colocar los muros estos arriba aunque aquí tendría que colocar uno pero bueno vamos a cerrar primero eso porque si no me lio del 7 no me van a faltar pero bueno no muchos vale que yo vea me falta 1 2 3 4 5 6 6 y los de ahí que serán 7 8 y 9 9 9 más o menos 9 vale también falta una paredes de puerta pero bueno ahora mismo no me la puedo hacer y luego ya adornar un poco esto para que quede bonito vale a ver como está esto si no por aquí no 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 es un bella no 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 sigo yo intentando imaginar es ¿dónde está este pavos? lo voy a sacar de aquí lo voy a sacar y me lo vamos a dejar ya tengo que poner antoches o algo también hay que estar muy de noche y el tío, venga, lo dejamos ahí vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí que ya llevamos un radejo hemos ido terminando la torre falta un poco todavía para acabarla y no sé qué haré al final si pondré tejado de paja, si pondré murete no sé qué haré a ver, claro pero más seguro que ponga ahí un murete y cierre eso con esquina no va a ser pero voy a ver a lo mejor le pongo tejado de todo porchecito lo he dicho, lo vamos a sacar por aquí tenemos un montón de señorita tenemos aquí otro tío que se está haciendo y voy a mirar voy a mirar exactamente cómo se ponen los esclavos a currar seguramente a lo mejor es que lo tenemos que poner en una cama no me extrañaría no me extrañaría pero lo miraré y en el próximo vídeo pues lo haremos lo he dicho gente creo que me sale el mensaje todo este asqueroso me da gusto nada aquí tengo lo he dicho gente espero que os esté gustando ya sabéis dadle like si queréis suscribiros si es que no lo disfrutéis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si es que os ha gustado espero veros el próximo vídeo hasta la próxima ¡Dau!